¡Gracias! Sabor a mí Si notaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo amar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Yo no sé si tengo amor la eternidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.